La salida de Halo Infinite ya está a unos cuantos meses y es sorprendente la cantidad de filtraciones que han estado saliendo en las últimas horas. Las nuevas filtraciones parecen indicarnos el futuro que tendrá el jefe maestro, así como detalles del multijugador que nos esperan en Halo Infinite. ¿Estás listo? Soy Tomeo Monster, comencemos. Hace apenas unas cuantas horas surgieron nuevas imágenes que probablemente podrían resultar ser sacadas directamente del multijugador de Halo Infinite. No sé qué tanto riesgo represente subir estas imágenes al canal, de ser ciertas, así que te pido que te suscribas en estos momentos al canal para que valga la pena el riesgo. Dichas imágenes fueron subidas por el usuario MrTutty a Reddit. Estas imágenes son las siguientes. Como pueden ver no son imágenes muy claras, quiero creer que es por el hecho de que fueron tomadas infragantemente. En ellas se pueden ver algunos nombres de jugador, como 343Dev0020 o 343Dev0022. Se puede notar un aspecto en los Spartan muy al estilo de Halo 3, así como partes de pantalla del jugador que no se habían visto en otros juegos de Halo. Otro punto que podría afirmar esta filtración es el hecho de que se sabe que el desarrollo de multijugador de Halo Infinite ya está en la fase de pruebas, basándonos en uno de los videos subidos al canal de Halo en YouTube, en el cual se puede ver cómo se está probando el juego, así que no sería tan descabellado que empezarán a surgir filtraciones del multijugador de Halo Infinite. En pantalla les muestro la comparativa entre la imagen sacada del video de YouTube del canal de Halo para que ustedes realicen su comparación y juzguen si este es real o no. Recordemos que 343 ya anteriormente ha sufrido filtraciones tan grandes como en Halo 4, que fue filtrada toda su campaña semanas antes del lanzamiento oficial. Ya han salido varios usuarios a desmentir estas imágenes con los argumentos de que es un fandom bien montado en uno de los mapas de Halo 3, usando modelos del jefe maestro vistos en el último trailer de Halo Infinite, así como que el modelo del rifle es directamente sacado de Halo Reach, dándole un aspecto un poco más diferente. Asimismo el visor sería sacado del mismo trailer reciente de Halo Infinite. En lo personal no tengo mucho que agregar, visualmente los Spartan se ven bien, aunque mi favorito sigue siendo el aspecto de los Spartan de Halo Reach. En cuanto a fidelidad, mi primera impresión es que era fake, pero algo en mi dice que también podría ser cierto. Aquí tú tienes la última palabra, así que deje en la parte de acá abajo si crees que esto es directamente sacado de Halo Infinite o si crees que es un fandom muy bien hecho. Así llegamos al segundo punto de este video, aproximadamente hace una semana nos sorprendió a una figura que formaría parte del set del Pelican anunciado para Halo Infinite por parte de Mega Construx, esto levantó mucho el hype, poniendo a la comunidad en una duda muy grande ya que esta figura parecía ser un hunter desterrado, pero eso fue hace una semana. El día de hoy nos llegaron dos nuevas filtraciones acerca de dos nuevas figuras por parte de Mega Construx, esta sería un Spartan con la armadura Gungir, lo que me da bastante curiosidad es que esta armadura como tal es la que vimos en Halo Reach. Ya en videos anteriores he tocado el tema de esta tecnología que podría rescatarse en Reach, para ser usada en esta guerra contra Cortana y los Creados, si gustas puedes ver el video al finalizar este. La segunda figura filtrada aparece bajo el nombre de Brute Warrior, detrás de esta figura hay aspectos muy importantes como el hecho de que desde Halo 3 ya no se le dio más a esta especie en un juego del jefe maestro, de hecho hace algunos años se creía que la especie Hirahanae o los Brutes habían quedado extintos. Fue hasta Halo Wars 2 que supimos que esta especie ahora estaba bajo el mando de Aatrox, formando así a los Desterrados, facción surgiente de la extinta Covenant. Como dije esta figura nos dice mucho, ya que al igual que el Hunter filtrado hace una semana esta también cuenta con un tono rojizo, tono característico de los Desterrados, dejando así a los que aún creen que estas figuras no representan absolutamente nada en una gran duda si los Desterrados aparecerán en Halo Infinite. A continuación pueden ver una comparativa de la figura con un arte conceptual de un Brute para Halo Wars 2, recuerden que los Brutes también cuentan con varias clases y este parece ser de Infantería Ultra, ya que cuenta con una armadura en todo el cuerpo. De confirmar y ligar estas figuras directamente a Halo Infinite también podríamos deducir dos cosas, el cañón Brute que pudimos ver en la primera trilogía del jefe maestro regresaría para Halo Infinite, así mismo en la figura del Spartan con la armadura Gungir se puede apreciar un arma muy parecida a la Mowler vista en Halo 3, esto podría significar el regreso de estas dos armas para Halo Infinite. Así llegamos al último punto de este video, como dije fue una lluvia de filtraciones, así que comencemos con este post de 4chan publicado por un usuario anónimo. Como primer punto y uno que de ser cierto sería sumamente impresionante sería el siguiente, este dice lo siguiente, en Halo Infinite contaremos con 25 misiones principales teniendo alrededor de 20 horas de juego en la campaña principal, así mismo contaríamos con 35 misiones secundarias que sumarían 15 horas más de juego, dando un total de 35 horas de juego, esto suponiendo que te pasaras el juego de una forma lineal, ya si contemplamos huevos de pascua o exploración sumarían más horas. Estas 25 misiones principales serían jugadas totalmente por el jefe maestro y las 35 misiones secundarias serían jugadas por los personajes de Kelly, Linda, Fred, Jerome, Alice, Douglas, Palmer, Loke, Buck, Bale, Tanaka, El Inquisidor, Aatrox y Led Bolir. Estas misiones secundarias quedarían desbloqueadas una vez que se superaran la misión principal y presentarán un personaje jugable diferente cada una de estas misiones secundarias, ya que estas misiones tienen similitud respecto al tiempo de la misión principal, cada misión principal puede desbloquear alrededor de 3 misiones secundarias. Esto podría resultar bastante bien para tener una historia sumamente completa y si se puede jugar con personajes antagónicos podríamos ver la perspectiva del enemigo al estilo de Halo 2. Dentro de estas misiones podrás encontrar nuevamente los clásicos cráneos ocultos, estos tendrán una animación similar a la de Halo 3, en la cual puedes sostenerlos en tus manos. También estas misiones tanto principales como secundarias se podrán iniciar desde el menú principal en cualquier momento después de desbloquearlas, por lo que no será necesario cumplir con estas misiones secundarias para continuar con la historia principal. Una vez finalizada la campaña tendrás acceso a un nuevo modo de juego, el modo exploración. Este modo te permitirá explorar de forma abierta diferentes lugares vistos en la campaña, como la instalación 07, la instalación 04, el arca, lugar donde se encontraba el Spirit of Fire junto con Aatrox y los desterrados. Asimismo también podremos explorar de forma totalmente libre el planeta Reach y la Tierra. Este post nos dejó con una gran duda y es que pone en lo siguiente, además podrás explorar una ubicación que no mencionaré ya que sería un enorme spoiler para la historia principal. Ciertamente en estos momentos no se me ocurre que locación podría ser, sin embargo está otro post que nos menciona que esta locación podría ser Eridanius 2, planeta natal del jefe maestro en Noble Six. Este planeta sería visitado por el jefe maestro para reencontrarse con su madre, hay una muy alta probabilidad de que este esté viva, ya que John cuenta tan solo con 48 años. Asimismo nos dice este post que en las misiones secundarias tendremos 3 misiones sumamente largas en las cuales tomaremos el papel del inquisidor para combatir a los desterrados en San Jailus. Recordemos que los desterrados están bajo las ideas de Aatrox y estos básicamente odiaban al covenant, no me sorprendería que quisieran eliminar al inquisidor ya que alguna vez fue un alto mando del covenant. Para el cierre de estas filtraciones de campaña nos dicen que en la misión final el jefe maestro moriría, no sin antes eliminar a Cortana, salvando así a la humanidad, realmente no sé qué pensar de esto último, ya hace unas semanas habíamos dedicado un video a este tema y pensar que en Halo Infinite podría pasar me pone nostálgico. Es así como pasamos a las filtraciones respecto al multijugador de Halo Infinite, como primer punto nos dice que los Elites podrán ser nuevamente jugables en el multijugador, como en Halo Reach, teniendo como resultado tener combates más significativos y no simulaciones, como nos tenían acostumbrando en Halo 4 y Halo 5. Estos Elites eran totalmente personalizables al igual que los Spartans, así mismo serían introducidos los Brutes al multijugador, sin embargo la personalización de los Brutes sería más limitada, muy parecida a la personalización de los Elites en Halo Reach, en la cual escogías armaduras completas. Los Rex que pudimos ver en Halo 5 no regresarán más, ojo, esto hace referencia a las microtransacciones, recordemos que en Halo 5 había dos maneras de desbloquear las armas, vehículos y armaduras, mediante puntos dentro del juego o bien con dinero electrónico. Esto podría significar que todo el contenido será desbloqueado conforme vayas jugando, mientras que en Warzone todos los jugadores tendrán acceso total al arsenal, conforme vaya transcurriendo la partida y vaya subiendo de nivel. Asimismo este post nos dice que las variantes de las armas serán eliminadas, a excepción de algunas armas como el colmío del destino, armas muy significativas en Warzone. Asimismo los estilos que pudimos ver en Halo 5 en las diferentes armas serían añadidos pero únicamente como skins de arma. El otro post nos dice que la jugabilidad será muy parecida al visto en Halo 2, eliminando así el sprint y las habilidades Spartan, pero que esta nueva jugabilidad contará con opciones modernas que podrían variar entre cada modo de juego. Para ser sincero algo que me gustó de la evolución del multijugador en cada entrega de Halo es como fue evolucionando, siempre pensé que si los Spartan eran supersoldados y podían correr en las cinemáticas, ¿por qué no podían hacerlo en el multijugador? Para Halo Reach se sintió sumamente innovador cuando obligaron el sprint y para Halo 5 me agradaron las habilidades Spartan, se sentía todo sumamente fluido, quitar todo esto sería como dar un retroceso sumamente grande al multijugador y en lo personal creo que sería aburrido, a pesar de que mi multijugador favorito fue el de Halo 3. En cuanto a las filtraciones de la campaña me sorprendió que la mayoría de estas ya las presenté en mi canal como teorías, de ser ciertas estas me haría sentir bastante bien, así que respecto a las filtraciones creo que me agradaría bastante todo lo que comenta el primer punto de este post, si la campaña resulta ser así creo que estaríamos frente a la más grande y mejor campaña de Halo nunca antes vista, en el único punto que no me agrada tanto es donde muere el jefe maestro, pero si es así espero lo hagan memorablemente. Ahora chicos les pregunto cuál de todas estas filtraciones es la que más llamó tu atención, déjalo acá abajo en los comentarios y también cuál crees que es mentira. Y bueno chicos espero les haya gustado este vídeo tanto como a mí, ya saben que si así fue deja tu like que esto de verdad motiva bastante a traerles más contenido al canal, así mismo espero haberme ganado tu suscripción al canal, de verdad chicos suscríbanse, si cada persona que vio el vídeo anterior se hubiera suscrito tendríamos cerca de 30 mil suscriptores nuevos, así que ya saben suscríbanse al canal para no perderse ninguna noticia de Halo Infinite, ya saben soy Semio Monster y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.